¡Largaron la primera carrera! ¡Premio Exia 2017! Los participantes van dejando atrás los primeros metros de carrera. Viene asomando como puntero el número 2, Full Original, por el interior de la cancha. Por afuera lo hace el número 4, Pompisca Sky. Los participantes van a recorrer los últimos 150 metros de carrera con el número 2 como puntero Full Original. Marcando el camino con tres cuerpos de ventajas. Últimos metros para el disco, el 2, Full Original, con ventajas apreciables. Sobra el número 4, Pompisca Sky, y cruzaron el disco de la primera carrera.